Usted empieza Gente poniendo claro Aquí estamos En una cosa diferente Los tigres que Los tigres que están siempre en el meneo En la calle En el sonideo En la baila de hookah Háblenme un poco ustedes Estamos vivos Vamos a bajar un poco la bocina Dale, dale Calen aquí Tú sabes, todo el tiempo En la cuarentena ¿Cómo en tu país? Un grupo de Este es tu coro Déjame daros un panel al coro Vení que está ahí La gracita con la garganta Dile algo Que cosas ponían claros ¿Qué sensación estás sentiendo Ahora el fuma la hookah? Bueno, de verdad Yo prefiero comer más hoca que comer, para que tenga una idea. ¿Y por qué? Ese es mi desayuno, compadre. Yo me siento lleno, con eso yo bebo agua, como y de todo. Ese es mi vida, estoy diciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? En verdad. ¿Qué sensación tú le crees? No, no, mi único vicio es ese, porque en verdad a mí me gusta esta ruleta. ¿Cómo tú te sientes? Oh, mareado, heavy, happy. Happy de todo. ¿Tú sabes qué es lo que? Pilar, te conocemos en el mundo de lo tuyo, de hace tiempo. ¿Qué se te metió aquí a probar la primera hoca? ¿Qué es lo que te llega a la muerte? Vamos a probar la primera hoca. ¿Y en qué tiempo fue eso? Oh, yo sé. En 2014, ¿cuántas amigas? En 2014, ¿qué te fue a la primera hoca? ¿Y por qué? No, no sabes cómo trabajas en hipotecas. Yo me he entrenado en un hoca, lo cualquiera trabaja en una hipoteca. Me hiciste así, claro, para allá. Háblame de esa historia, tú trabajando como juquero en el 77. ¿Eh? Háblame de esa historia, tú trabajando como juquero en el 77. Háblame de esa historia, tú trabajando como juquero en el 77. tu te buscabas a nivel de menudo, a nivel de mujeres no, mujeres no, no, no eres serio gracias, que tu tienes que decir para eso imagínate, como te voy a decir algo no, pero mira para el frente estás asustado no, tu sabes, uno es uno en el tiempo de esos videos tuyos que tu cogiste la fama háblame, que pasó cuando yo estaba con el pernao con el pernao no, tu sabes, hice ese video ahí y le puse esa canción ahí de fondo, tu sabes y ahí la mujer más bien llegando y llegando y yo tu sabes la foto es de la pernao amigo, háblame usted usted está sintiendo bromeo para la de Saúl oh, la adrenalina, que es lo que es una cosa que te marea en el campo y te da duro machucando como el lémbolo de un motoy así como es, como es, como es como el lémbolo de un motoy y tu para siempre ahí huqueado tu siempre para con tu huqueado ya tu sabes usted para así todo el tiempo apuntar para como que fuera en forma de discotético miren, miren aquí miren, 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 miren estos tigres están en bebida también miren a quien tengo aquí a la esencia esencia, ¿qué tú te estás sintiendo ahora? la garganta oh, tú no sabes una nota alterada es verdad a ti te gusta la juca también tú no sabes ahí que viene la cotorra miren los compotes de romo en la mano ahí es que viene la cotorra tú no sabes que uno rampea mira Teddy la vainita que siempre está en chateo me han dicho que es sonidita sonidita siganme diciendo ustedes es lo que son los más no, porque alrededor uno tiene como 10 años bregando casi 10 años como 10 años bregando con eso y ustedes se gustan bien cuando estaba en la coje de la juca ¿cuánto tú te buscabas? Pilar, ¿cuánto tú te buscabas en la coje de la juca? eso depende ¿cuánto tú te buscabas? por cierto, depende no estoy mal sin nada mejor que la callamos pero te buscabas un menú es verdad los flores no son de baile de ahí es que salen de la juca por eso es que uno vive de eso de la juca que eso sale y en la cuarentena ¿cómo ustedes lo están haciendo ahora? que no hay hipoteca que no hay nada pila, dime ¿tú no lo ves? ¿tú no lo ves? sí, sí, sí una vida, humilde y todo vamos a ver tú sí, sí ¿eh? un rato no ha entrenado ¿cuánto? cuéntame que lo que es contigo estoy poniendo claro de bajo mundo ¿de verdad? o de bajo mundo porque somos tíos de la calle en el mundo de bikini mío en medio de bikini y usted está trabajando ahora mismo no, tan bajo ¿eh? tan bajo usted no, yo estoy trabajando usted hace su diligencia ah, porque ellos tienen otra idea de unos muros yo me la busco me la busco como Dios quiera tú sabes yo con Chavo pero no estoy conchando un consejo que usted tenga que mandarle a la juventud una cosa que usted quiera decirle díganlo ahí entre todos bueno, que no haga lo malo que no haga lo malo y que es un gato ¿eh? no, de verdad mire uno fuma esto pero a la sociedad que no coja esto en lleno porque yo le doy el consejo pero yo no lo cojo ¿no me entiendes? mira, mira dame algo tú estás callado ahí tú eres famoso y tú eres abajado usted lo ve mira, mira mira, mira lo que tiene mira, mira una vaina una vaina una vaina una vaina una vaina como el niño un cojo que te fue mandado de allá de Mesopotamia pues así pasan los tigres con sus jucas sus cosas miren el tigre también aquí a ver la gente yo claro ten Gracias por ver el video.